Yo ahora voy a hablar, óyeme, señores, el Departamento de Justicia nos puso a temblar a todos y mucha gente va a decir, ¡ay no, Marciano, eres tú que te gusta el drama! No, el Departamento de Justicia dijo, hoy vamos a hablar, óyeme, pero ellos no debieron decirlo de esa manera porque nos asustaron a todo el mundo. A mí me asustó mucho, aunque yo ahora mismo estoy fuera, o sea, yo vendí mis grandes posiciones, pero a mí me asustó mucho también. Y el mercado, señores, el del análisis técnico te va a decir, no, que había una divergencia, que tenía que bajar, que subí, que mentira. BNB en los 300 bajó en 10 minutos, señores, bajó a los 280 dólares. Ahí está. La gráfica no está mintiendo, la gente se metió en miedo. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia va a hablar sobre las criptomonedas y medidas que van a tomar. ¿Qué hizo Bitcoin también? ¿Siguió? No, papá. Bitcoin desde los 21.500 bajó en cuestión de minutos. Eso es lo que no quieren ver. El fundamental es lo que más importa. Olvídese de eso, de Belita. Mira eso. Bajó. Si usted hubiese visto la noticia aquí cuando yo la vi, que yo había vendido. Bueno, yo había vendido igual. Mira hasta dónde bajó. En el momento de cuando comenzaron a hablar, el Departamento de Justicia va a hablar, criptomoneda, conferencia de prensa. Oh, no. ¿Qué es esto? Se asustaron todos. ¿Y por qué yo pongo de ejemplo Binance? Porque Binance es el exchange, ¿ok? Y el Departamento de Justicia ya hay noticias sobre Binance como exchange. Mira, yo por estar en vivo, señores, no aproveché y comprar Binance ahí en 280. Desde que comenzó el evento, ellos todavía están hablando. Yo estaba en vivo, pero no pude continuar. Desde que ellos mencionaron, yo estaba en vivo y escuchando cripto Twitter, un live stream, todo el mundo vendiendo. ¡Ah! ¿Qué va a pasar? ¡Nos vamos a joder! Sucedió. Ok, que otro YouTuber ni se dio cuenta de lo que sucede y quieran ponerlo de por menos. Eso es otra cosa. Pero sucedió. Cuando ellos dijeron, no, que un cripto exchange, que si o qué, estaba Binance así para abajo. Mira, ponme en grande, ponme en grande. Así va Binance para abajo. Todo el mundo vendiendo. Miedo, el corre, corre. No es mentira. Míralo aquí. O sea, pero yo le estoy mostrando. Marciano, eso eres tú. ¡Tú! Fueron 3 mil millones. Mira, a la 9 y 5, a la 9 y 10, Binance tenía una capitalización de mercado de 47 mil millones de dólares. Casi 48 mil millones de dólares. ¿Y qué pasó? Cinco minutos después. ¿Qué pasó a la 10 y 55? 44 mil millones. Eso es más de 3 mil millones en cuestiones de minutos. La gente entraron en pánico. Hubo miedo. Y si usted cree que... Ah, no, Marciano, eso eres tú. Coño, pues entonces usted cree que yo soy Superman, que yo tengo el poder de controlar el mercado. Todas se asustaron. Todas cayeron una con más fuerzas que otra. Pero fíjate, en la última hora... Ah, aquí no está el de la hora. Vamos a ponerlo el de la hora. Hora. Mira. Bueno, ya se han recuperado. Pero dieron una caída, señores. Dieron una caída. Yo puse una orden a 280. Lo único que no entró. Para comprar BNB a 280. Para coger mesa subida otra vez. Pero no entró mi orden. Y tranquilo, yo tengo mi plan. Tú tienes que seguir de acuerdo a tu plan. De acuerdo a lo que se esté moviendo. Ahora, yo no culpo a la gente que se asustaron con esto, papi. Porque si hubiesen dicho, arrestamos a Sisi. Ay, papá. Ay, Dios mío. Pero hasta el Bitcoin se va para cero, señores. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso, Marciano? Que Bitcoin se va para cero. Pero mira cómo Bitcoin reaccionó. Cuando esto no tenía que ver nada con Bitcoin. Esto era de un exchange. Y mira cómo Bitcoin reaccionó. Porque es que la gente... La gente a veces cree que Bitcoin es un humano. La gente cree que Bitcoin es como que una persona, no sé, como que... Hablan de que Bitcoin reacciona. No es Bitcoin, señores. Pero es la gente. Si agarran preso a Sisi, ni Dios lo quiera, la gente va a perder mucha confianza en las criptomonedas en general. ¿Ok? Buena suerte que eran este exchange, BitLacto. Nadie lo... Yo no lo conocía. Míralo aquí. Capturaron presos. Fíjate aquí. Hoy estamos anunciando que vamos atrás de un exchange muy grande en criptomoneda. Benway. It is called one BitLacto. Cuando dijeron esa Bay, todo el mundo, el pánico, el miedo. Señora, hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Míralo aquí. Yo no estoy exagerando. Bitcoin perdió en capitalización de mercado. En ese momento. 414 mil Bitcoin bajó a 396 mil. Eso es más de 20 mil millones de dólares. ¿Qué es eso? Eso no es Bitcoin que dice me voy, va y los quiero mucho. Eso es gente vendiendo. Vendiendo, papi. Con miedo. Porque, ay papá, espérate. ¿Quién? Van a hablar de Binance. ¿Qué? Y eso es lo que ha causado ese pequeño bache. ¿Va a seguir bajando, Marciano? ¿O va a seguir subiendo? Yo no tengo una bolita mágica. Yo no sé. Y no me voy a poner como otro youtuber que hacen un video de que va a subir. Y otro de que va a bajar. Para al final decir, se los dije, cabrones. ¿Qué pasó, jefe? No, no, no. No se trata de eso. Fíjate. Mira, Ethereum también. El chapuzón. 1,596 bajó a 1,500, 1,514. No bajó tanto Ethereum. Pero en Market Cap, desde los 195 mil a los 185 mil. 10 mil millones de dólares. Es buena noticia. Ahora hablemos de la noticia. El departamento está hablando todavía. No sé. Tienen que justificar eso. Ellos tienen que de alguna manera justificar. Van a responder preguntas. Yo espero que ahí nadie mencione a Bynum. Pero tienen que justificar su sueldo respondiendo preguntas. Pero eso es bueno. Porque al final del día, tú quieres que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Un departamento de Justicia que no le da mente a que si tú estás en Japón, en Taiwán. Ellos allá te van y te buscan. En China te van y te buscan. Es bueno de que el Departamento de Justicia le dé importancia a esto. Y persiga a esos malos actores. En cualquier parte. Las criptomonedas no deben de ser usadas para el mal. Y con las criptomonedas es más fácil capturar a la gente. Y eso es lo que está haciendo el Departamento de Justicia. Oye, tenía socio aquí, tenía socio allá y tenían esas negociaciones. Ellos lo que eran un exchange, yo no lo conocí nunca. Déjame ver si en CoinMarketCap aparece algo de ellos. Estaban haciendo las cosas mal y papá de Estados Unidos los tiene presos. Ya está en una, en un avión de camino a los Estados Unidos en donde será juzgado. Eso al final del día, eso al final del día es buena noticia para las criptomonedas. Eso es buena noticia. Yo, este no es el canal que piensa de que el gobierno quiere destruir la criptomoneda. No, 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 no. Ahora, que ellos no fueron claros y dijeron, no sé, tenían que haber dicho, para no meter miedo, pero ¿qué importa el miedo? El miedo es una oportunidad de compra para muchos. El miedo es una oportunidad de compra para muchos. Ellos debieron decir, vamos a hablar de Big Lazo. Y no, y nadie se hubiese metido en miedo. Pero como comenzó a salir la noticia, que el Departamento de... Óyeme, mira, para que ustedes no digan que soy yo. Justice, así fue que el Departamento de Justicia lo dijo. Justice Department, mira, así mismo fue que el Departamento de Justicia lo dijo. Anuncia International Cryptocurrency Action. Míralo ahí. Directamente, hoy, el Departamento de Justicia va a anunciar acciones internacionales sobre las criptomonedas. Ahí ellos no dijeron de Big Lazo ni nada. Ellos lo dijeron así, claro y pelado. Y nosotros cumplimos con informárselo así, claro y pelado, para que usted reaccione. Reaccione bien o reaccione mal. Usted sabe que el mercado va a dar su movimiento. Ahora mismo en los 20.900, Bitcoin, el mercado se puso rojo. Rojo, rojito. BNB fue el que más cayó. Ok, llegó a los 280. También Avalanche, Solana, mira, todavía no se han recuperado. Chivas está como que si nadie sabe qué está pasando. Chivas está como que nadie quiere la cosa. Chivas está en verde todavía. Así que nada, mi gente, denle like, de verdad, de corazón. Si a usted le gusta estar informado, si a usted le gusta, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas, cierra sesión. ¡Gracias! 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 Gracias.